Y le comento que autoridades de la Policía Nacional Civil, con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, clausuraron un programa preventivo dirigido a estudiantes vulnerables a la violencia de estructuras criminales. Luego de dos meses de formación, 240 jóvenes recibieron un diploma como reconocimiento a su desempeño en el programa Crecimiento de los Jóvenes. Durante el desarrollo de las capacitaciones, ocho profesionales de diferentes carreras compartieron sus experiencias con los estudiantes del Centro Escolar Las Margaritas de Soyapango, con el fin de motivarlos a escoger una vida libre de violencia y criminalidad, apostando a la formación académica y superación personal. El programa cuenta con el apoyo de Estados Unidos a través de la Oficina de Asuntos Civiles. Hemos trabajado con el Soyapango Policía Nacional Civil y los Comandos Fuerzas Especiales en tres diferentes proyectos. Y el objetivo más grande es saber que los niños son el futuro de El Salvador. El programa también involucra al cuerpo docente y a los padres de familia. Esperan continuar replicando el esfuerzo en otros centros educativos para aumentar los niveles de prevención de la violencia. Pues ha sido una excelente experiencia. Ha llegado la Fuerza Conjunta de aquí de El Salvador, es decir, Fuerza Armada, PNC, y también está la Embajada de Norteamérica a través del Comando Sur. Entonces han estado apoyando un evento en el cual han dado a los chicos y a toda la comunidad, porque se ha podido, el apoyo en lo que es preparación de derechos civiles. Han dado una orientación con respecto a la preparación de carreras en el futuro, ¿verdad?, para que ellos tengan más opciones. En el programa también incluye una sesión, hacerlo en conjunto, hijos y padres de familia, ¿verdad?, para que estén conscientes de lo que estamos desarrollando y también ellos aprovechen la instrucción que nosotros damos, que lo unan a los consejos y el refuerzo educativo que dan ellos en la familia, entonces para que sea de manera integral. Los estudiantes que participaron agradecieron a los profesionales que compartieron sus experiencias y a la Policía Nacional Civil por su ardua labor. Para mí lo que ha estado realizando ahorita la policía, para mí me ha parecido muy bonito, porque nos ha dejado una gran enseñanza para todos, que sigan igual, que no cambien, que sigan protegiendo a El Salvador. Ellos en realidad nos han dejado un mensaje de que realmente estamos seguros con ellos, de que por cualquier circunstancia son unas personas de las cuales se les puede confiar y hablar con ellos. Sí me han ayudado bastante porque sí me doy cuenta de todo lo que nos puede ayudar en la vida, es que tengo que seguir el camino del bien y que todo es posible a pesar de las dificultades. La clausura del programa se desarrolló en un ambiente de fiesta. Para mantener los ánimos arriba, la policía entregó los primeros kits educativos con material donado por la Embajada de los Estados Unidos. La entrega de estos paquetes forma parte de la campaña Héroes de El Salvador, que destaca la labor policial para llevar seguridad a las familias salvadoreñas. Gracias.